El hambre, a punto de viajar hace unos dos años, sembró en Claudia la semilla de poner un negocio ideal. Enfrente de Union Station con mis abuelitos a las 7 de la mañana, llegamos y no había nada de comer. Y decidió vender burritos para llevar a 2 dólares la unidad. Una comida rápida, lista, rica y económica. Su madre ideó las recetas. Siempre me han elogiado mis recetas, que cocino, varios tipos de comida y me dicen, ay qué rico sale. Y con su sazón mexicana y la educación de Claudia en finanzas, iniciaron burrito break, junto a la hermana y una tía de Claudia. Vemos a las personas, a los camiones, que van a trabajar, que necesitan comer algo. En un principio todo se preparaba en la cocina de la tía desde el día anterior y a la madrugada salían a vender. Primero 40 burritos diarios y con el tiempo... 600 burritos y luego ya al final ya fueron como 800 burritos. A medida que fue creciendo el negocio de Claudia, se armó con este carrito y ahora es una de dos sucursales que tienen las calles del centro de Los Ángeles. Pero el COVID-19 llegó a interrumpir su mina de burritos. No había nadie y dijimos, ok, vamos a cerrar por una semana y luego fue otra semana, luego fue todo un mes, luego fueron tres meses. No se dieron por vencidas y como al principio, sacaban pocos burritos para quienes aún trabajaban fuera de casa, como José, quien cuida un banco todo el día. El burrito está de mediana estatura pero llena, porque trae frijolito, trae de todo por dentro. Ahora el éxito de los burritos se expandió y también tienen tortas y otras delicias mexicanas. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.